Y llegó la que pide, no lo que pide, sino lo seguido mami Estábamos tocando en una fiesta, y una muchacha a mi me lo pidió Ella pidió que le tocara una, una pieza de su predilección Le dije, le tocamos lo que quiera, un paseo, un bonito cumbión Pero ella dijo lo que a mí me gusta, siempre es el pájaro picón picón Pero que chica tan antojosa Qué gustos raros tiene esa muchacha, la muchacha que a mí me lo pidió Me dijo, toqueme la cucaracha, porque esa sí me alegra el corazón Señor cantante ha sido usted amable, me ha tocado todo lo que he pedido Pero si usted no quiere que me vaya, por favor toqueme ahora la papaya ¡Eso! ¡Brincaíto! ¡Vaya! La pedigüeña La pedigüeña está sabrosa, lo que ella quiere es otra cosa La pedigüeña está sabrosa, lo que ella quiere es otra cosa La pedigüeña está sabrosa, lo que ella quiere es otra cosa La pedigüeña está sabrosa, la pedigüeña está sabrosa, lo que ella quiere es otra cosa ¡Vaya! La pedigüeña está sabrosa, lo que ella quiere es ti No veo mal, la pedigüeña está sabrosa, lo que ella tiene es otra cosa La pedigüeña está sabrosa, lo que ella quiere es otra cosa La pedigüeña está sabrosa, qué si Felipe Barra Ob lowścio Barra, la pedigüeña está sabrosa ¡Gracias, puedes病és, comienzo! C蔬你知道aron un gran adults Descubro ventos sobre su propaganda Pero no lo que ella quiere es otra cosa anaipka, en su ansiosa Si se sigue perdida con un gran bebé